Bueno, ¿vamos a presentar al próximo speaker? Eh, dale, ¿querés que diga yo la charla? Por favor. Como Cobol en su... Ah, esperá, esperá, creo que le pifíe. No, ¿estás bien? No, está bien. Como Cobol en sus 64 años sigue impulsando... Como Cobol... Uy, qué trabalengua. Como Cobol, con sus 64 años, sigue impulsando la economía global de mano de Leonardo Stricchi. ¿Cómo es? Stricchi. 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 Ok. Stricchi. Stricchi. Eh, eh, tengo problemas de pronunciación. Si anduviera la vincha, te prestábamos el micrófono y lo consultaba vos. Por favor, me hubiera servido. Leonardo es profesional de informática, especializado en tecnología de IBM Mainframe y Cobol. Ganador de concursos tecnológicos en Argentina, como IBM Champion en Z-System en el 2023. Consultor independiente, profesor y emprendedor de marketing digital por WhatsApp. Así que lo recibimos con un fuerte aplauso. ¿Viste qué buena presentación del primer slide? Ah, un aplauso para estas slides, por favor. ¡Por Dios! Esto es increíble. Es el mecano que todos queríamos. No le pasamos la fuente, ¿eh? La diseñaste vos sola. Exactamente, ¿eh? Somos modernos, ¿eh? Somos modernos. Me encantó. Muchísima suerte y volver un ratito para las preguntas. Bueno, hola a todos, buenas tardes, chicos y chicas. Como saben, no solamente me dedico a Cobol y al Mainframe, también me dedico a marketing digital. Y he enviado muchísimas invitaciones por WhatsApp, por el Messenger de LinkedIn, por el Messenger de Facebook, por email, a muchísima gente. Y me olvidé de mis más antiguos amigos, a quienes invité hoy a la mañana y que acaban de llegar. Chicos, al escenario. Hola, Dino, ¿cómo estás? Muy bien. Vamos a rememorar un poco de tu historia. 64 años en tecnología son décadas, son eras, eras geológicas, donde nos encontramos acá con quien seguramente inició la era del Cobol en la década del 60, en la década del 50. De eso vamos a hablar, cómo se generaron los lenguajes de la década del 50, cómo fueron evolucionando y cómo todavía siguen teniendo un rendimiento y una productividad altísima. Así que un gran aplauso para Dino, que nos ha acompañado. Gracias. Acá eran dos, Dino y Dina. Un poquito de historia, ya que tuvimos a los dinos. Las primeras computadoras importantes y demás son de la década del 40. Estamos en los 50, los albores de la computación. ¿Y con qué lenguajes estamos haciendo programas? Me refiero a los seres humanos. Yo no estaba en esa época, aunque soy bastante contemporáneo del Cobol. Teníamos lenguajes de programación de bajo nivel, es decir, microcódigo. Escribíamos el código tal cual la máquina lo reconocía. Dificilísimo. Un paso más adelante, Assembler. ¿Alguien de ustedes programó en Assembler? Bueno, saben ustedes que no es tan fácil. Hay que manejar, un vista a la izquierda nos lleva al polo norte, un vista a la derecha al polo sur. Entonces hay que tener muchísimo cuidado y hay que tener un entrenamiento especial, un conocimiento especial para poder trabajar con Assembler. Por lo tanto, había un problema, porque había que generalizar y popularizar la computación que había arrancado. Estos programadores requerían un altísimo nivel de conocimiento, una especialización enorme y teníamos que generar mayor cantidad de programadores para que la industria pudiera difundirse y llegar, por lo menos a las grandes empresas y a la administración pública. Surgen en los 50 lenguajes de alto nivel, como el FORTRAN. FORTRAN significa Formula Translator, traductor de fórmulas. ALGOL, Algorithmic Language, precursor de varios lenguajes que vinieron después, a POTELERI y algunos modernos. LISP, LISP Processing, un procesador de listas. Y Flowmatic, creado por Grace Hopper. Antes de seguir adelante, una pequeña anécdota de hace dos horas. En NERDEARLA hay una charla sobre astronomía que la da un doctor en astronomía de la Universidad de La Plata que se llama Patricio Sain. Yo llegué muy temprano hoy y escuché una de las entrevistas que le hicieron en el patio principal del Conex. Le preguntaron otras cosas y él estaba con el telescopio mirando las estrellas y demás. Y él dijo que no, él trabajaba con datos. Y él hacía programación para una serie de problemas que tenía que resolver y sus soluciones. Lo que le preguntaron inmediatamente fue, ¿con qué lenguaje de programación trabajaba? Y dijo, por supuesto Python, pero muchísimas cosas las hago con FORTRAN. FORTRAN es otro lenguaje que todavía sobrevive de esa época y que tiene dos años más que COGOL. Es del 57. Entonces, todavía la ciencia utiliza FORTRAN. Me comentaba él, porque después yo hablé con él, que hay algunas cosas hechas en FORTRAN que tiene una velocidad de procesamiento que en Python no la puede replicar. Y esa va a ser una de las características que también va a tener COGOL. Grace Hopper es una matemática que trabajó tanto en el área pública como en el área privada, en empresas. Trabajó para UNIVAC, pero también trabajó para el Ministerio de Defensa de Estados Unidos. Y, bueno, como una cosa distinguida, fue contralmirante. Es decir, hizo la carrera de ingeniería dentro de la Armada, porque en ese momento la computación estaba muy vinculada a la defensa. A partir de Flowmatic se crea COGOL. Grace Hopper, tal vez para los chicos más jóvenes que no conozcan tanto de la historia, también ha pasado a la historia por una anécdota interesante, como fue la del VAG. Estaban procesando en Mark II, un gran equipo de esa época, sus programas, y una polilla se introdujo en el hardware, en la computadora, metió la pata, el sistema quedó out of service, dejó de ejecutarse los programas de Grace Hopper, y ahí nació el término VAG, el término BICHO y el término DEVAG, depurar un programa. Grace Hopper es, entre tantas cosas, la autora de esta anécdota. En 1959, CODASIL, la Conference on Data System Language, una comisión que se creó en Estados Unidos, en la que participaba el Ministerio de Defensa, y seis o siete empresas, entre ellas IBM, NSR, Burroughs, las empresas de computación de esa época, se ponen de acuerdo en generar un lenguaje basado en Flowmatic, y crean COBOL, Common Business Oriented Language, lenguaje común orientado a los negocios. Eso es COBOL, lenguaje orientado a los negocios. ¿Por qué lenguaje común? Porque en esa época, cada marca de computación quería que generar su propio lenguaje, como lenguaje propietario. Y se dieron cuenta que ese no era el camino, que lo mejor era generar un lenguaje común que permitiera generar recursos humanos en una forma mucho más fácil, más sencilla, que si cada empresa de computación tenía sus propios lenguajes. A partir de eso, crean COBOL. Ideal para los negocios, finanzas y administración. Esto era, así se trabajaba en esa época. Este es el formulario, el formulario COBOL, en el cual se escribían las instrucciones, una por una, se pasaban a una oficina de perforación que generaba estas tarjetas perforadas, que después se popularizaron en la Argentina porque eran las del PRODE, pronósticos deportivos, por cada línea de programa o cada línea de dato, una tarjeta. Las computadoras tenían lectores de tarjeta que transformaban esos programas en almacenamiento en disco. Es decir, lo transformaban en bytes, iban a parar un disco a partir del cual podían compilarse. COBOL tuvo un impacto inmediato en la computación comercial y administrativa. Algunas de las empresas de la época, Burroughs, General Electric, Honeywell, IBM, NSR, Unisys, algunas son su pérdite. Por ejemplo, IBM, que es la decana de las empresas tecnológicas. IBM no es una empresa cualquiera, IBM es una empresa que en su seno ha incubado a cinco premios Nobel de física, básicamente en electrónica. Y estos fueron los inicios. ¿Cuáles son las características de COBOL por las cuales se mantuvo en el mercado durante muchísimo tiempo? El 18 de septiembre de este año, COBOL cumplió 64 años. English-like, fácil de escribir y de entender, particularmente si somos inglés parlantes, pero de todas formas es un inglés muy, muy sencillo. Por lo tanto, es fácil de autodocumentar. Está orientado a procesar grandes flujos de datos. Los procesos Batch que se corren con COBOL, especialmente en la plataforma Mainframe de IBM, centenares de miles de registros. Es un lenguaje compilado. Por lo tanto, tenemos velocidad de procesamiento. Con su evolución, tuvimos programación estructurada, tenemos tipos de datos estructurados, son tipos de datos bastante fijos. Tenemos conexión con archivos de todo tipo, secuenciales, indexados y con base de datos relacionales. Y por supuesto, como tenemos conexión con base de datos relacionales, también admite SQL embebido. ¿Cuáles son las industrias, comercios y organismos administrativos que trabajan con COBOL? En términos generales, bancos, compañías de seguro, procesadoras de tarjeta de crédito, empresas de telecomunicaciones, empresas automotrices, compañías de transportes, particularmente las de aviación y la administración pública. Y acá pongo dos ejemplos de Estados Unidos. El IRS y el SCA. IRS es la FIP norteamericana, la que cobra los impuestos. SCA es seguridad social, el ANSES es nuestro. Usan COBOL y lo usan por esa capacidad de procesar muchísimos registros en muy poco tiempo. Evolución del lenguaje. El lenguaje no quedó estático. A lo largo del tiempo fue evolucionando. Programación estructurada, es decir, al principio no había terminadores de sentencias, aparecieron los en DIF, en DEVALUATE, en PERFORM, bueno, todo lo que permitió generar la programación estructurada. Programas anidados. Tenemos la posibilidad de anidar programas, como en otros lenguajes también podemos tener subprogramas, lo que habilita a tener variables locales y variables globales. También admite recursividad. Podemos definir programas recursivos que se llaman a sí mismos. A partir del 2002, COBOL está orientado a objetos, es decir, admite también el INVOKE, para invocar, digamos, programaciones COBOL. Hay una forma diferenciada de escribir el programa, pero sigue siendo COBOL, ya no es más el Program Identification, ahora es el Class ID, que permite que nuestra programación esté orientada a objetos. Las últimas versiones permiten directamente hacer un Generate y Parse de documentos XML y JSON. Las últimas versiones también admiten UDFs, User Defined Functions, funciones definidas. Tiene interoperabilidad con Java, desde COBOL se puede llamar a Java, y desde Java a COBOL, sin inconveniente. Se han ampliado las librerías de funciones intrínsecas, las funciones de biblioteca que vienen con COBOL, y tenemos funciones matemáticas, trigonométricas, estadísticas, financieras, de tipo carácter, fecha, hora, etcétera, etcétera. Increíblemente tiene, a pesar de que es un lenguaje comercial, funciones trigonométricas. Habría que ver si no hay fórmulas que nos permitan hacer cálculos financieros utilizando esas funciones. Este es el proceso clásico de edición de programas COBOL. Pantallas de 24 filas, en este caso, bueno, es de 43 filas por 80 posiciones, absolutamente de texto, pero esta es la versión clásica. Porque actualmente las versiones modernas, igual que en cualquier otro lenguaje, admiten IDEs gráficos. En lo que hace a los mainframes de IBM, tenemos un producto que se llama IDZ, IBM Developer para Z-System, que admite este tipo de editores que en su seno tiene el compilador y que tiene el debugger, tal cual se trabaja en cualquier otro lenguaje. Quiero comentarles con esto, es que el lenguaje se modifica, se actualiza y permite que gente joven se integre inmediatamente. Junto al lenguaje podemos ver el flujo grama. Yo en una época, hace bastante tiempo atrás, en el 2001, me hice cargo de la arquitectura Altamira, de un importante banco, sponsor de esta exposición. Y mi entendimiento de la arquitectura Altamira fue provisto por flujo gramas que automáticamente se generaban desde los programas porque los manuales eran insoportables. Entonces era más sencillo darnos cuenta de qué es lo que hacían los programas principales de la arquitectura Altamira viendo el flujo grama. Todo esto ahora está compactado en este ID gráfico. Y hay varios, no solamente el IBM. principales empresas y organismos públicos con COBOL en Argentina. En Banca Pública, Banco Nación, Banco Provincia, Banco Ciudad, Banco de Córdoba. Y hay muchos bancos más. Estoy poniendo los principales. Procesadores de tarjeta de crédito, Pfizer y Prisma son las procesadoras de tarjeta de crédito de acá y tienen equipos Mainframe y programación COBOL. En la Administración Pública, ANSES, AJIP, ARBA y API. ANSES es seguridad social, muy conocida. AJIP es la AFIP de la capital, de la Ciudad de Buenos Aires. ARBA de la Provincia de Buenos Aires y API es quien cobra los impuestos en la Provincia de Santa Fe. En seguros, por ejemplo, tenemos Metropolitan Life y Zurich. Y si seguimos, un segundito, en Banca Privada, BVA, Banco Francés, Banco Comafi, Banco de Galicia, Banco Itaú, Banco Meriva, Patagonia, el Santander Río, Superbel, HCBC, ICBC, los principales bancos de la República Argentina trabajan con COBOL. Hay, aparte, adicionalmente, mejoras fundamentales en el hardware, en este caso, en el de IBM. Yo creo que la plataforma más importante de COBOL es la de IBM y particularmente IBM tiene dos series de hardware, una llamada serie Z, que son los mainframes, y otra llamada e-series, que son equipos un poco más chicos para compañías un poco más chicas. Pero han habido importantísimas mejoras en el hardware. La última versión del mainframe de IBM es el Z16. El Z16 está basado en un chip que se llama Telum, diseñado por IBM, fabricado por Samsung, que tiene ocho cores. La configuración máxima es de 256 cores y 40 terabytes de memoria. Un segundito, esperen un segundito, vamos un poquito para atrás. Este equipo está basado, digamos, en esos procesadores de 7 nanómetros, bien chiquititos. Tiene aceleradores para inteligencia artificial. Ya está todo previsto para que haya detección de fraude online en un microsegundo. Cuando se está ejecutando la transacción, puede haber en un coprocesador, un acelerador de inteligencia artificial, la suficiente capacidad para detectar si es un fraude o no es un fraude. Hay otro procesador para manejo de sorts. Todos los que están en tecnología saben que el sort, el ordenamiento de grandes archivos es muy importante. Y en SQL huele lo mismo, porque el order by del SQL es un sort. Tenemos un acelerador de sorts que hacen que este procesamiento sea muchísimo más rápido. Se ha mejorado mucho el tema de la encriptación e inclusive está todo preparado para quantum encriptation, para rechazar inclusive algoritmos de computación cuántica. Está preparado para eso. Ojo que con la computación cuántica el nivel de procesamiento se va a multiplicar por N. Entonces, fuerza bruta puede ser un camino para desencriptar cualquier cosa. Esto ya está preparado para evitarlo. Seguimos adelante. Esto pasa en un segundo. 1.200 posts en Instagram, 10.000 tweets, 98.000 videos, 106.000 búsquedas y 1.157.407 transacciones de IBM. Recuerden ustedes los bancos de los que estuvimos hablando, del ANSES, de los organismos de cobranza de impuestos en la República Argentina, de importantísimas empresas y corporaciones internacionales que los usan. Eso hace que este número sea enorme. Algunos números sobre COBOL, más de 60 años en actividad, 220 billones de líneas de COBOL. Algunos de los que están acá presentes saben muy bien que hay programas que son de la década del 90, tal vez algunos de la década del 80, que se siguen manteniendo, se siguen modernizando y demás. 1.5 billones de líneas de COBOL escritos cada año. 60 millones de líneas de código en el SSA, el ANSES norteamericano, 50 millones en el IRS, la AFIP norteamericana y en Estados Unidos 43% de los sistemas bancarios están construidos en COBOL. Eso hace que ese número que vimos antes ese número que impresiona sea posible, sea factible. Más números de COBOL. 70, 80% de las transacciones en Estados Unidos usan COBOL. Las transacciones de compra, venta, etcétera, etcétera. La mayoría de la gente no lo sabe, pero todo esto termina en una transacción en un mainframe. Cuando nosotros estamos haciendo una transferencia de dinero, pasamos por el mainframe, por más que lo hagamos desde el celular, desde el home banking o desde la oficina bancaria. Siempre hay una transacción mainframe con COBOL que hace la actividad. uso de ATMs o cajeros automáticos, muchísimo. 90% de las 500 compañías más importantes rankeadas por Fortune usan COBOL. 71% de las compañías aseguran que van a seguir con COBOL por algunos años más. Dos estados de los, más de dos estados de los Estados Unidos usan sistemas basados en COBOL para el desempleo y este cálculo de 3 trillones de transacciones comerciales diarias, por lo menos en Estados Unidos. por eso la columna vertebral de las empresas líderes globales, 7 de los top global retailers, Walmart, por ejemplo, 45 de los top 50 bancos globales también usan COBOL, 4 de las 5 más grandes compañías aéreas también lo usan y 8 de las 10 aseguradas top también lo usan. Les mencioné Zurich, por ejemplo, que a nivel global usa COBOL. Les doy entonces las gracias por haber presenciado esta pequeña presentación sobre la historia de COBOL, sobre los dinosaurios y como yo dije que también soy un contemporáneo de los dinosaurios y yo también soy un dinosaurio, así que estoy acá dispuesto a escuchar si tenemos preguntas de parte del público para poder contestarlas. Si tienen, recuerden levantar la mano y ponerse de pie. Ahí tenemos una, enfrente, camisa azul, celeste. De pie. Así se ve. Ahí sí, ahí sí. Ahora sí. Microsoft también tiene sus COBOL o lo tenía hace mucho tiempo. No me acuerdo mucho. Es que se está acoplando ahí un poco. Bueno, yo sé que COBOL va, ya, ¿cómo se llama? No es que, me estoy tratando de ordenar la idea. COBOL va a sobrevivir a muchas personas que han programado en COBOL. Entonces, ¿cuál es la, sí, yo sé que es un poco cruel, pero, ¿cuál es el camino más rápido para aprender COBOL? Por lo menos para tenerlo como referencia y entendiendo que igual ya hay herramientas un poco más gráficas, pero de todas formas lo que importa es la práctica y cómo se puede probar, sobre todo pensando que requiere sistemas como un mainframe que no necesariamente va, no necesariamente todo el mundo tiene acceso. O sea, por lo menos en uso a escala. Bien. Vamos a dividir en dos partes. Primero, IBM provee servicios de educación con acceso al mainframe. Es cuestión de conectarse, después, si querés nos juntamos y te digo, te menciono cuáles son los sites donde vos tendrías que anotarte, registrarte para tener acceso a eso. En la Argentina hay varias compañías tecnológicas que tienen escuelas de COBOL. Yo participé de varias, yo trabajé durante 15 años en Accenture, Accenture tiene escuelas COBOL donde toma a gente joven que no sabe nada, absolutamente nada de ese lenguaje, la forma y a los mejores los emplea. Participo de un proyecto de otra compañía que es sponsor de Nerdearla y T Patagonia que tenía un programa o que tiene un programa que se llama COBOL Más que forma gente a los mejores si hay oportunidades laborales de ampliabilidad y también durante su primer año hay una mentoría yo soy el mentor así que hacemos un poco de publicidad donde bueno intentamos con eso mejorar todos los aspectos que tienen que ver con la vida de un desarrollador particularmente yo no los veo como desarrolladores yo los veo como futuros gerentes de sistemas por lo tanto no solamente vemos temas de programación y técnica vemos temas funcionales vemos temas de sistemas vemos temas de trabajo en equipo comunicación etcétera etcétera entonces como IT Patagonia también hay otras empresas argentinas que hacen exactamente lo mismo es cuestión de googlear meterse en linkedin y demás y descubrirlas porque el mercado requiere gente requiere gente bien hola acá de pie si tampoco soy petiso no sea primero muchas gracias por la charla muy reveladora realmente no sabía que esa cantidad de números es lo que maneja hoy en día la tecnología COBOL quería hacerte una pregunta con respecto a educación justamente lo que contestás ¿por qué las empresas siguen eligiendo hoy en día COBOL y no van a otras tecnologías y si es que la elección es porque ya lo tienen o es porque le sigue resultando alguna característica particular de eso es un combo una porque ya lo tienen y por lo tanto tienen un parque de programación muy importante que tiene su inercia pero la otra cosa más importante para mí es el maridaje que hay entre COBOL y las computadoras particularmente con el Mayframe IBM esa velocidad esa capacidad de procesamiento de millones de registros en poco tiempo es lo que yo creo hace que que COBOL se mantenga las últimas versiones del compilador COBOL son versiones muy rápidas antes o sea el Mayframe tiene diferentes modelos Z9 Z10 Z11 12 13 14 15 y el último es el Z16 antes hasta hace 2 o 3 años atrás el ejecutable que se generaba era un híbrido que servía para cualquiera vos podías exportar de un Z9 a un Z16 y ejecutarse de hecho se ejecuta sin ningún tipo de problema las mejoras que se hicieron es que ahora los ejecutables se pueden alinear con el modelo en el que se van a ejecutar y aprovechar al máximo las mejoras en el microcódigo eso hace que hayan digamos unas mejoras en la velocidad simplemente por recompilar el programa más allá de que hay mejoras en el lenguaje que te permitirían hacer lo mismo con menos esfuerzo para vos como programador y para la máquina en ejecución es eso lo que lo mismo en el online tanto en el batch como en el online las transacciones X son muy muy rápidas tienen la capacidad la máquina para para resolver miles de transacciones por segundo así que en ese sentido funciona perfectamente bien había otra pregunta por el fondo ah ahí está el micrófono hola tenemos audio no no ahí está bien bueno muchas gracias por la charla la verdad me pareció muy interesante la pregunta que quería hacer es un poco más a nivel industria futuro sabemos que COBOL como mencionaste es una herramienta para posesar datos totalmente increíble y casi imbatible quiero saber si al momento de empezar a planificar diferentes proyectos a futuro sobre las top companies que lo utilizan planean seguir utilizando COBOL o planean migrar hacia algún lenguaje que les permita tener más escabilidad o cambiarlo y si es así ¿por qué? hay hay varios proyectos IBM tiene el propio proyecto digamos de su propia nube y un proyecto de cloud híbrido donde mezcla on premise con la nube está está todo desarrollado digamos como para que se pueda apificar absolutamente todo hay proyectos por ejemplo hay otra compañía muy importante en el mundo COBOL que es Microfocus que tiene todo fundamentalmente para el mundo Windows que también tiene un proyecto para estar en la nube con COBOL así que hay diferentes diferentes aproximaciones pero por el momento COBOL sigue siendo imbatible sigue siendo imbatible por ese tema de productividad ese tema de rendimiento de poder soportar miles de transacciones por segundo y los procesos batch rapidísimos recordemos lenguaje que se compila lenguaje que tiene mejoras en cuanto al ejecutable y por lo tanto funciona rapidísimamente bien eso es lo que desde mi punto de vista es lo es el driver más importante para el mantenimiento de COBOL y hay algunas empresas que están colocando no me parece mal algunas funciones fuera del mainframe pero el core lo importante lo central lo central lo sigue manteniendo dentro del mainframe por esa capacidad de procesamiento que tiene se viene después COBOLJS una charla para enarderla el año que viene para el año que viene pero bueno las últimas versiones trabajan con JSON y con XML sin ningún tipo de inconveniente pueden hacer parse y generate de documentos sin sin drama ¿teníamos una más por allá? sí ¿escucha? sí buenísimo visto que hay algunas empresas que tienen iniciativas de traducir código COBOL a Java ¿qué tan equiparable es trabajar con ese código Java que trabajar con COBOL puro? sobre todo IBM que es el que encabeza una de estas tecnologías sí lo vi hace poco hace unos días salió la noticia no estoy en condiciones de hacer una comparación ni de ver resultados solamente leí la noticia IBM tiene una de esas iniciativas de pasar código COBOL a Java también desde el punto de vista de lo que es el mainframe no es tan preocupante digamos para IBM porque el mainframe está en condiciones de ejecutar Java ejecutar Python un montón de lenguajes no solamente COBOL pero no tengo para mí es una noticia muy reciente y yo no tengo estadísticas como para poder para poder hablar mi experiencia en el tema porque reitero lo leí hace dos semanas bueno igual te vas a quedar un ratito para responder al resto de las preguntas por acá dando vuelta en el patio así que lo pueden interceptar a Leo sé que quedaron unas cuantas acá en el auditorio pendientes pero tenemos que también ser responsables con la gente que nos sigue desde Swapcard le agradecemos una vez más a Leo por la charla por el tiempo y a todos ustedes muchísimas gracias nos juntamos en el patio en unos minutos para aquellos que quieran que quieran hacer alguna consulta y demás